Hola amigos, mirad a quien tengo aquí hoy. Hoy vamos de equipo Rotwil, porque venimos con las dos, la RX 750, que son bonitas las cabronas de la Rotwil, eh. Aquí vamos con los dos, voy a arriesgarme a hacer con esta un recorrido de los cortos de aquí de Madrid más chulos que se pueden hacer. No, no para mirar porque cree que se van a caer las bicis. No, están bien sujetas. Bueno, pues eso, vamos a hacer el recorrido de la Matanza de Aldemanco, que es una marcha que se hace a finales de tener una carrera que se hace a finales de enero, y es un desafío a ver si me da la batería de la RX 375. Yo le vengo diciendo nada, digo prepárate, que la última subida me parece que me vas a dar a empujar. Pero bueno, vamos a estrujarla, la idea es ir mucho más tiempo en modo eco, a ver si le saco esta autonomía. Esta ruta sale en unos 35 o 38 kilómetros con 900, 800 o 900 de desnivel, así que ya te digo que ahí va a andar, pero es una ruta, ya la he sacado más veces, pero nunca está de más. Y creo que por una vez me va a grabar una chenilla de vez en cuando. A ver, a ver, si va a mi ritmo, para grabar. Sí, 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 por eso. Así que nada, vamos a ello. ¡Yú! ¡Vemos la Baja! ¡Suscríbete! 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 Había cortocircuito rápido con las piedras, por lo que veo... ¡Estamos! esta parte la pongo con la cámara mía porque lo que vais a ver es un paso bastante chunguete donde esta bici ha sido mira que yo he pasado por aquí veces en esta bici ha sido coser y cantar porque gracias al alto eje de pedalier que tiene ya la envergadura y tal lo que vais a ver ahora es facilidad absoluta el paso de obstáculo de esta bici es sin duda su mayor virtud pasa por encima de casi cualquier cosa porque aquí lo que hago es modificar la trazada tirarme por aquí por encima de la piedra como si no costara macho que auténtica gozada esto es sin duda la especialidad a cuanto más cabrón sea el terreno y más accidentado mejor va esta bici se notan un montón esos 170 de recorrido y como digo ese ese esa caja de eje de pedalier visiblemente más alta porque no tocas nunca pues a la primer bucle hechos primer bucle así en frío como dice nada te pilla un poco como trastabilla o no pero muy bonito ahora es que es un bucle muy corto de unos que no sé si vamos cinco kilómetros no más no que coño 44 kilómetros es un bucle corto pero pero muy muy juguetón para empezar y esta zona es que es preciosa esta zona de valdebanco de la sierra es que es muy bonita bueno lento para que ella pueda venir conmigo y así que me veáis el culo un poco chau 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 hen Y ya vamos para abajo Estoy haciendo Bueno, prácticamente no Todas las bajadas con el motor apagado Para gastar menos Hoy se trata de a ver que se le puede sacar Porque verdaderamente En bajadas así Pues ahorras y como no hay así Apenas ningún sitio que haga falta pedalear Como tal Y esta bici pesa menos Puedo jugar un poquito con las inercias Ah, para allá Con esta subida Con esta subida técnica Que tiene algún pasito gracioso No debería de suponer Ningún problema para esta bici Pero voy intentando meter Por sitios así más reviradillos Que luego sí vamos a hacer una subida Muy cabrón De hecho es una subida que nunca la he hecho Pero sí, con esta parece que no No hay mucho problema Es cuestión de trazar un poco Uy, esta piedra aquí en medio Pero bueno Acomodando un poco la pedalada Se puede sin problema Otro detalle Es que he configurado el perfil 2 de la bici esta El perfil 2 del DP8 Con el eco Un puntillo más arriba De lo que le llevé el otro día Para en esta ruta Obligarme a tirar más del eco Y minimizar el uso del modo pista Me acaba de bajar La primera rayita de las 5 Así que yo creo que voy bien Vamos a ver Vamos 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 ¡Suscríbete! Este tramo es de la famosa bajada a Navalafuente. Este es un tramo de los que, mira que he grabado cosas en Madrid, pero es de los que más engaña la cámara, porque es un tramo mucho más rostro de lo que parece y con bastante más pedroleo e inclinación. Aquí sí que he tenido la sensación de ir volando por las piedras, o sea, yo he dejado la bici correr tranquilamente, trazaba un poco, un poquito izquierda-derecha, es verdad que prácticamente no hay curvas en este tramo, salvo una un poquito más adelante que me he parado a esperar a la basquita, pero aquí ya te digo que tiene la sensación de simplemente relajado brazos y piernas y la bici hacía el resto, se lo iba tragando todo de puta madre, o sea, ya te digo, o sea, que eso de bola por encima de las piedras aquí lo he catado, ¿eh? Cuidado en medio. Huevazos, ¿dónde han puesto esto? Mira, en este tramo podéis ver otros tres ejemplos de lo que me refiero del paso de obstáculo de escalones y así, que es que ni te enteras, con esta bici es que ni te enteras. Ya te digo que no he tocado tanto en las dos rutas de esta semana como esta de hoy sábado, en ningún momento, y ahora vais a ver otro que cojo, digamos, la parte picuda de unas piedras, no he tocado con el eje jamás, nunca, nunca. O sea, y oye, y al final cuando vas así pegando estos botes como este que estáis viendo, y este último es al que más me refiero, bueno, lo normal es pegar algún toquecillo, aunque sea con los pedales. Pues nada, aquí me he metido por aquí encima y hago traga-trán, y la bici se lo come, perfecto, qué gozada, macho. Vamos a la parte final de la ruta, que es la última subida, que además es la subida más dura y más técnica. Así que vamos a poner ahí a prueba el bicho, como me la conozco, sé que va a haber dos curvas que no sé, no sé si voy a poder hacer. Es un combinado de curvas con mucha pendiente y así rollo zetas, que yo la he hecho el 50% de las veces, con muscular, con bici normal, nunca. Con eléctrica, a veces sí, a veces no. Entonces vamos a ver, ahí vamos a poner a prueba la capacidad de giro de este bicho. ¡Coño! ¡Vamos allá! ¡Me cago en la puta! ¡Que la trancaba ahí! Pero ha sido, lo dicho, capacidad de giro ahí. ¡Uf! ¡Uy! ¡Wow! Esta es la parte crítica, amigos. ¡Wow! ¡Wow! Pues no he podido. Se ha abierto el canal aquí, y aparte ahora había que hacer la zeta. Bueno, vamos a intentarlo otra vez, porque ahí se ha hecho un surco, y está jodidamente complicado esta parte pasarla. ¡Vamos, bien! Bueno, segundo paso. ¡Wow, wow, 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 wow! Se va, se va, se va. Nada, nada, nada. No me intento, aquí se va. ¡Ah, qué pena! Me he quedado el 50%. Vamos allá, pasado el momento. Ya el resto, en principio, no debería tener más historia. Está increíblemente seco. ¡Wow! ¡Wow! Se ha hecho, además, unos... ¡Oh, qué hostia! Le da el pedal. Si es que se ha hecho unos surcos esto, de puta madre. El problema es que no cabe uno pedaleando. Porque pedaleas y le das a los lados. Por hablar, que he dicho, ya no creo que haya más problemas, pero hostia, vaya surco, y claro, encima seco, pues nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues se puede decir que he llegado a Valdemanco por los pelos, porque de hecho le he dicho, está en rojo desde hace un rato, vamos a intentar subir y hacer el primer bucle. Como os he comentado al principio, son cuatro kilómetros. Nada, a 500 metros de salir del pueblo, ha hecho pi, fuera, muerta. O sea, de hecho, tú ahora le das aquí al más y fijaros, escucháis el pico diciendo, no, no, que llame más, porque le he dicho, venga, hacemos este bucle y ahora la ha probado a ella. Negativo, no ha dado tiempo. Me he quedado sin probarla. Pues le he conseguido sacar 37 kilómetros con 850 de desnivel. Hay que decir que la he llevado en un eco generoso, es decir, apurando se le podrían sacar, por lo que dije el primer día. Yo calculo que entre 40, 45, con mil, mil y poquito de desnivel, a esta batería se le puede sacar, pero apurando mucho la asistencia. Bueno, es lo que hay. Pero bueno, ya os he contado ventajas e inconvenientes. Ella en la RX 750, ¿qué ha gastado? Me quedan tres rayitas. Tres rayitas, o sea, que ha gastado un 40% solta. A la de la equidad, la del pulpo.